Tutorial de El Chotis, El Revolcadero, se llama Ana Corón de Sol Empezamos aquí hacia adentro Esa primera parte empieza aquí adentro, en este red, dos veces Luego Sol dos veces, pero con esta tercera Y con este de acá arriba que es un Si Esta es octava de Si y el Sol Y el Re no, entonces Re Re, Sol Sol Pero aquí vamos a usar el dedo 5 abajo Para volver a usar el dedo 3 aquí en Re Re Re, Sol Sol Re, Sol Y luego otra vez Re Re Abajo, bajamos la mano Un dedo Un botón, perdón Los dedos Y hacemos lo mismo, pero con este de abajo Con esta posición de abajo Re Re Si, si Sol Luego para afuera Es La Si Do Y Re con Sexta Este La Si Do es 3, 2, 4 Y la Sexta es con 2 y 3 Luego subimos, después de la Sexta Do, La, Fa Pero de aquí en este La es con trino Y llegamos hasta Re Después del Re Bajamos otra vez Fa al lado Con 3, 4 y 5 Si Para adentro Mi Con Re Mi con Sexta sería este Y este Juntos Si Y luego Para adentro Es el Mi Con Re Y vamos a subir desde Primero es Mi Re Y luego Mi Subimos estos 3 que son Este Acabamos en Sol Entonces es Re, Si, Sol Si Si Para adentro Mi Re Lo Mi Re Si Y acabamos en el acorde de Sol Son 5 1, 2, 3, 4, 5 Si Lo empiezo otra vez Otra vez Hacia fuera Subimos hasta Re Pero ahora vamos a Seguirle más para arriba Hasta Hasta Do, Si, La Si, o sea Y acabamos en el Sol Hacia adentro Si Entonces esa parte es Lo mismo Subimos Re, Do Si, La Para adentro Sol Si, Re, Sol Si Pero aquí cuando suben En el Do Del Do al Si Es con Trino Y aquí vamos a Aquí vamos a Quedarle el 3 Hacemos 4 y 5 Hacia abajo Y pasamos estos 3 Hacia abajo Si Y luego lo que sigues Hacia adentro aquí No es como No es como entonces hacia adentro que hacia adentro dos veces el empezamos aquí en este que es un rey hacia adentro dos veces hacia dos veces es el sol rey sol sol luego fa sostenido hacia afuera estos dos son hacia adentro fa sostenido hacia afuera luego otra vez re re fa fa y este es un mi entonces es este dijimos que es re sol sol fa re fa fa mi para adentro para afuera y luego otra vez aquí estos dos mi no es perdón do mi ok re sol sol fa re fa fa mi do mi lo para adentro mi el lo mi con sexta aquí hacemos el 4 y subimos con trino hasta acá pero volvemos a bajar y hacemos lo mismo para afuera re si para adentro para afuera aquí es diferente hacemos lado así para adentro si otra vez para adentro si otra vez para adentro si esta sexta para afuera pero aquí cuando suben hacemos trino no no Hacemos la acido Ok, vamos otra vez a mi Bueno, aquí es la dosis Y otra vez Aquí ya no hacemos trino Mi Y lo subimos todos Lo bajamos Hasta acá Para abajo Y lo sexto Sexto de Faustunido Sexto Con Mi Lo subimos en la escala Y lo aquí hacia adentro Uno arriba Y los tres debajo Si Para adentro Para afuera Lo Aquí cuando vamos subiendo En la escala Se mostró En el re Y en el si Y aquí en el Este es hacia adentro Es este solo Pero es hacia adentro Lo subimos uno Y los tres debajo Lo subimos en la escala Lo traveso Y luego empieza otra vez Y al final Lo más es Lo más es Y es todo Y es todo Lo subimos en la escala Lo subimos en la escala